Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy con un invitazo en el episodio número 45 con Tony Hernández. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Estamos aquí listos y a la orden. Qué bueno, muchas gracias. Y como ya es costumbre, pues me voy aventando tu introducción para ir entrando en contexto y luego pues le vamos dando al cotorreo, ¿no? Dale, dale. Bueno, pues Tony es socio fundador y director de proyectos en Chipal Marketing, conferencista, activista y fundador de la asociación Creo En, con realización de campañas de prevención social y apoyo en la ciudad. Además, es socio fundador y co-creador de la marca del restaurante Aguacate, Café Ojos Claros, la panadería Piel Canela y la agencia de renta de autos Cash Car. Además, también es socio fundador de Jauría Digital, donde es director y co-creador de Yo Amo Tijuana. Escritor del libro de poemas El amor no se acaba cuando te vas y creador del podcast de emprendimientos, el podcast de Tony Hernández. Entonces, pues mi Tony, bienvenido nuevamente, pues traemos ahí mucha carnita de dónde sacar material y pues para iniciar me gustaría que me fueras platicando tu historia, cómo empezaste en todo este rollo, este, veo que también, pues, eres licenciado en mercadotecnia, entonces. No titulado, pero, pero sí. Ok, pero pues lo has ejercido más que cualquier titulado, ¿no? Sí, la neta que sí me ha ido bien en ese tema. Sí. Pues bueno, este, pues la historia es, híjole, yo siempre empiezo anteponiendo y advirtiéndole a todos los tijuanenses que no seríamos los mismos y no seríamos igual de exitosos si no estuviéramos en Tijuana. O sea, el crédito inicial, el 50%, es como ver, es como cuando ya naces en escuela privilegiada o como así, es nacer en Tijuana o estar en Tijuana. O sea, yo les quiero retar a todos a que ustedes se pongan a hacer un podcast allá en la sierra de Guerrero o invitar a gente, o sea, todos lo tenemos a la mano, ¿no? Estados Unidos, tenemos todo tipo de industria, o sea, es importante nosotros siempre y cuando saber dónde estamos parados antes de, bueno, van a gloriarnos y decir, no, yo, y acá hay la chingada, ¿no? O sea, la realidad es que vivimos en una tierra muy fértil en todos los sentidos y una tierra de oportunidades que cuando dice tierra de oportunidades, pues la prueba está en que somos la ciudad con más migración de Latinoamérica, ¿no? Imagínate el por qué. Entonces, algo están viendo y algo estamos viviendo nosotros. Entonces, de entrada siempre me gusta decir eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues la neta, tuve la suerte, tuve la bendición de haber nacido en Tijuana y creo que eso me dio la mitad de la chamba, ¿no? Perdón. Entonces, pues aprovechando eso, pues la verdad es que yo creo que lo más importante en esta vida es tener hambre en todos los sentidos y hambre de aneta, ¿no? Porque a veces confundimos el hambre con te falta, te falta hambre de éxito, te falta, no, yo creo que eso es, eso viene después, ¿no? Estoy hablando de hambre de aneta, de pasar, de que se te antoje comer una pizza de morrillo o decir, ¿sabes qué? Quiero esa bicicleta o no tengo el famoso Nintendo que tiene el otro, ¿no? O sea, de tu vecino y la chamba. Y esa hambre la puedo utilizar de dos maneras, ¿no? La puedes utilizar para llorar y decir toda la vida a mí no me compraron o para decir, ¿sabes qué? De eso creo mi propio destino, ¿no? O sea, yo no quiero pasar esto y yo no quiero que mi familia, mis hijos pasen esto y pues decidí la neta tomarla por el lado positivo y agradezco a mis padres bien cabrón, ¿no? O sea, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, éramos nueve hermanos y me dieron un chingo de amor y creo que eso era más importante que haberme dado otras cosas. Y fueron unos excelentes padres, este, no había manera de mantener a nueve canijos. Entonces, esa sensación de decir, güey, pues qué chingón, esa seguridad que te daban tus padres, ese amor, pero pues también si hacía falta un buen plato acá chido de repente de la mesa y todo, y decía, ¿sabes qué? Pues yo voy por él, no los culpo a ellos, al contrario, yo se los voy a dar. Entonces, toda esa forma en que tú puedes convertir tu circunstancia en ser una víctima o simplemente decir, yo voy a cambiar este destino, o incluso echarte al lomo y decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar el rumbo y el destino de este apellido. Creo que ahí es donde empieza tu pedo, ¿no? Y cuando tú tienes ese fin, pues la neta, está bien fácil en Tijuana. Ese es el pedo, o sea, nada más decir qué quieres, ¿no? Quieres, una vez lo dijo la alcaldesa, digo que a lo mejor se malinterpretó, pero también dices, oye, me quiero portar mal, güey. Simón, hay chingos lugares donde portarte mal aquí. Bien cabrón, ¿eh? Por lo que quieras. Me quiero portar bien, hay chingos lugares donde portarte bien. Quiero estudiar, chingos lugares donde estudiar. Entonces, creo que al final de cuentas tenemos todas esas opciones. Pues la verdad, creo yo y por mi forma, creo que al final el éxito se mide por cómo te sientes. Yo me siento bien a toda madre, bien chingón, bien a gusto, bien feliz y todo lo que quieras, bien autorrealizado. Y creo que de ahí parte el éxito, ¿no? Entonces, yo creo que elegí muy bien lo que yo quise hacer. Y fue como inicié, inicié intentando todo. De morro, 12 años para mí era un gozo y era una diversión cobrar 5 pesos por parchar bicicletas en mi casa y arreglarlas, ¿no? Desde morrido ya decía, güey, pues aquí se hace feria, ¿no? Qué chingón. Y pues me salía para los dulces, ¿no? Llegan las doñitas que, o en Navidad, llegaban a que les armaran las bicicletas. Porque yo tenía un letrerito así afuera con una cartulina de las que se mojan y se chorrean en el cerco, ¿no? Se parcha en bicicletas. Y claro que te da vergüenza que tu casa tenga un... O sea, empieza ese pedo, ¿no? Las creencias, güey, de qué vergüenza que tú estés cobrando por parchar. O sea, empieza desde ahí. Ay, güey. Y esas son las cosas con las que debemos de romper, güey. La vergüenza es el peor enemigo de los sueños. O sea, entonces, desde ese momento me he dado cuenta cómo... Obviamente sentí el... O sea, ese brinco entre decir un letrero. Quiero que con Johnson, güey, o algo así. Esos de los que echabas el shine, que le llaman, ¿no? Pero... Sí. Me acuerdo, ¿no? Pero una... Y la típica tabla, ¿no? Que le pones ahí, ¿no? Entonces decías, desde ahí empieza, güey. Es como... ¿Cómo estamos acostumbrados? O sea, uy, qué pena, güey. O la típica doña que vende hielitos, ¿no? Ay, ahí venden hielitos. Qué vergüenza. O sea, desde ahí ya empiezas con todas esas creencias que nos limitan a salir adelante, güey. Y aquí no. Y no hay reglas para el éxito. Y entonces, pues ya, ¿no? Pues el letrerito. Y pues ahí caía que la bicicleta para los de Navidad, ¿no? Pues, no sé, 10 pesos, armar la baica, 15 en aquel tiempo, ¿no? Entonces, pasó locurada. Mi papá agarró una feriecilla y unos cernillos y dijo... Pues la típica, ¿no? O sea, la realidad es que cuando no tienes una educación financiera, pues, ¿qué haces, no? Pues, dices, disfrutar, ¿no? La vida. Dices, disfrutar una feriecilla. ¿Tú qué quieres? Dice mi cabrón. No, hay un carrito. Mi cabrón tiene como 16, 17 años, ¿no? No, pues ya sabrás, ¿no? El vato quemando ya. Dice, está bien. O sea, era lo que... Y mi hermana la otra, ¿no? Pues tenía como 15. No, pues mi regalo de quinceañera y la chinga fiesta y... Y ya me dice a mí, ¿tú? ¿Qué quieres que te regale? Y yo, la neta, pal, le dije, me gusta un chingo, la fruta. Y yo quiero tener una frutería. Le dije, quiero vender fruta aquí en la casa. Ah, cabrón. No, pues, simón. Tiene como 13 años. Yo, pues, vamos dándole. Y yo, así, chambeador. Y, este, le sabía la albañilería y todo. Y nos aventamos un... Así, hacia afuera. La típica quedarse hacia el cerco, hacia afuera. La barrita, ¿no? Y le puso, me acuerdo bien, que le puso carrizos. Esos como bambús. Ahorita ya le dicen más mamón bambú, pero carrizos ahí. Le acomodaron y se parecía así como... Y al neta, no sé si conocieron el cañaveral. Sí, claro. Ese siempre... Pues ya está, pero como estaba en su momento, era mi inspiración. Me encantaba ir, güey. Y se me hace bien caro, cabrón. Bueno, entonces, las veces que había chance así, mi jefe me llevaba. Y era para mí un sueño llegar y poder pedir ensaladas de frutas aquí, un chingo de miel y frías con crema. Y me gusta, güey, era mi sueño. Entonces, decía, no mames, si tengo una frutería, yo puedo comer eso todos los días. Entonces, dije, con que me salga para comer yo y mi frutería. Y con eso empecé. Y no se me olvida cómo descubrí que es un ejercicio que yo creo que deberían de hacer con su familia, con sus hijos. Cuando mi jefe me lleva por primera vez al mercado de abastos y me dice, ok, mira, te voy a enseñar. Tenía 13 o 14 en aquel tiempo. Podías manejar, güey. Y yo ya manejaba. Me dice, te voy a llevar la primera vez y ahí tú te encargas, dónde comprar y todo el pedo. Empezamos a comprar que la granola, que el curry cheese, que la fruta, tal, 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 este pedo. Y era una jabita, ¿no? Que las hechas se las echamos, se me acuerdo, en una panelcita que tenía mi cartada. Y bueno, y ya, ¿no? Pues me enseñó. Llego y eran, no sé, me acuerdo que eran como, no era tanto lo que se gastaba, eran como 300, 400 pesos para surtirla. Tampoco era una súper frutería. Tenías cuatro mangos, cinco manzanas, siete plátanos y una cajita de fresas, ¿no? Conforme iba saliendo, pues hasta el siguiente día te, en lo que ibas, y así empecé. Cuando veo que esos 350 pesos se convirtieron como en 1,600 pesos y me sobró fruta. Y esa fruta la pude hacer agua, y le pude hacer hielitos, y le pude hacer mangoneadas. Y de la madre, güey, así se hace el dinero. Fíjate cómo, así se hace el dinero. Yo no sabía, yo decía, güey, el dinero de la única manera, lamentablemente, que nos enseñan es trabajando. En la misma escuela, yo llegué a tener problemas con los profes cuando decían, así no te van a contratar. Le decían, ¿quién dice que voy a buscar trabajo? Y yo, me encabronaba, güey, porque decía que los profes, es que con esa presentación y con eso, nunca los van a contratar y que no sé qué. Y yo decía, güey, por a mí, enséñame a ser patrón. Les decía, ¿por qué me tienes que enseñar a fuerzas a ser un empleado? Y acá, que no le veo nada en medio de eso, pero también, pues, en realidad lo que necesitamos son empresarios que generen empleo, ¿no? Entonces, eso pasaba acá. Y, pues, yo, como estaba morro, lo único que pensaba es, pues, trabajando es la única manera de hacer dinero. Pero la frase célebre de Grocafeller, ¿no? Quien hace, quien tiene, quien trabaja todo el día no tiene tiempo para hacer dinero. Entonces, ahí es donde me hace sentido. Y, pues, ya resulta que, no, pues, dije, no manches, así se hace el dinero. O sea, multiplicó tres, cuatro veces una cajita de fruta y la mano de obra, ¿no? Y, pues, arre, ¿no? Oye, perdón. Me llamó la atención ahorita que comentabas, tienes nueve hermanos, y me decías, oye, pues, es que todos los otros hermanos pedían otras cosas cuando, pues, hubo la posibilidad de papá, ¿no? Ajá. Eh, ¿tú cuál crees que es el, o sea, ese chip de por qué tú desarrollas eso y tus hermanos no? O no sé si más de tus hermanos también, este, son emprendedores. Y lo digo por el tema porque, en teoría, pues, todos reciben la misma educación, ¿no? Ok. O sea, ¿es algo que ya se trae? O son vivencias que tú tuviste y tus hermanos no? ¿O qué onda? Yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos. Eh, híjole, sí está difícil la respuesta porque, en realidad, sí nos dieron la misma educación, pero tampoco nos dejaban, pero cada uno tenía diferentes gustos. O sea, por ejemplo, mi hermano, el más grande, era súper vago. O sea, le gustaba la vagancia, en que hablábamos de jugar fútbol, siempre estaba en la calle. Eh, buen pedo, no era, no, no era, no era delincuente ni nada, pero le encantaba el pedo. O sea, cotorrear, y se dice con las novias, pues, estaba en la edad, pues. Entonces, creo que ese punto, la enseñanza que él tuvo en ese momento es locura de tener un carro y quemar llantas, ¿no? Y la neta, creo que ese, ese, ¿cómo se le llama? Ese incentivo, en pocas palabras, la cago, creo yo. Porque mi hermano, independientemente de que es bien chambeador y todo, pues, su vida se fue en ese sentido, ¿no? Chambear, trabajar y hacer su... Pero nunca, nunca se le, nunca probó otras cosas, pero que igual tiene que ver con la personalidad, porque sí intentó, ahorita por ahí voy con lo de la frutería, en lo que se convirtió. Mi hermana, la otra, era, digo, mis hermanas, la verdad que son muy bonitas, y era un rollo, pues, de princesita, güey, ¿no? Entonces quería su fiesta. Creo que tiene mucho que ver con la personalidad, pero de ahí, ¿qué le das a esa personalidad? ¿Cómo la alimentas, güey? Todos tenemos un, un talento, un, no sé, un privilegio, un don, güey, lo que sea, o sea, si es para modelo y si es para pelear o si es para... Pero es como lo alimentas, ¿no? Es como cuando dicen, este, el lobo tiene, todos tenemos un lobo bueno y un lobo malo. ¿Quién gana? O sea, el que más alimentes, ¿no? Entonces ese yo creo que por ahí va el asunto y entonces mi papá en su afán de dar amor y de alguna manera este ser muy, muy este complaciente o con sus hijos o lo que sea, que no lo hizo en mala onda, pues dices que, pues chingón y el viecillo se cagó el carro, que mona de llanta el vato, o sea, fue un pedo y mi hermana disfrutó su cotorreo y yo, ahí empieza lo bueno, pues obviamente digo, pues la nana se acaba, ¿no? Fue algo así nomás de, tampoco fue como los millones, fue una feriecita que agarró y dijo, pues ahorita, pues nos la pasamos chido, ¿no? Me acuerdo que, ahí obviamente que arreglas la casita poquito y le compras acá el mueblecito y le mueves, ¿no? Sí. Pues resulta que yo empiezo a vender y empiezo a hacer feria con la frutería a mis 13 años y terminó convirtiéndose en negocio de la familia por como por 3 años de donde salía para las cocas, pues para las tortillitas, para el día, porque tampoco podías creerse mucho era una tiendita, era una fruterita de tu casa, pues no era como en aquel tiempo si hubiera habido redes, pues estuviéramos haciendo virales, vendiendo acá filas y la gente va por el Google Maps, ¿no? Claro. Es lo que, cómo cambian las cosas, antes era el que pasaba, o sea, no era como que alguien iba a venir de playas o de otra colonia a donde estabas tú y ahorita sí, ahorita, nomás por la experiencia de ir al rol y ver lo que subieron en una página o en un foodie, pues te echas la vuelta, ¿no? Y en aquel tiempo no y yo fui pionero en los tostilocos porque era como en el 98, estoy hablando, 2000, 98, 98 creo que era y apenas nacían los tostilocos, entonces yo vendía a tostilocos y se me pegaban bien duro. ¿Y esos, o sea, ¿dónde los descubriste? Neta que no me acuerdo, o sea, no me acuerdo, la neta, dicen que empezaron en el parque Morelos, dicen, yo me consta según la leyenda cuenta que se inventaron en Tijuana, que en el parque Morelos y que ahí están allá adentro en el parque y ahí está la señora y lo pelea como y yo no soy nadie para desmentirla, la neta, no me acuerdo exactamente dónde los vi, pero pues la neta en su momento fue un boom, valían 10 pesos los tostilocos en ese tiempo, 10, 15 pesos, y te valen un billete, pero siguen pegando, estoy hablando de 20, 25, 27 años y siguen pegando, entonces, pues ya se convierte en eso y pues ya mi papá en su hora sí, como no, pues es que yo te puse el dinero, somos socios y la chingada, bueno, pues ni pedo, porque tienes que aprender que acá, no, yo no más, ya la neta no me interesaba el dinero, no tenía, yo no sabía para qué lo quería, a mí me gustaba y me empecé a gustar ese rollo del servicio, que la gente preguntaba, oye, ¿me puede atender Tony? Así, porque mi carnal dijo, yo también quiero atender, también quiso meterse al pedo, pero pues la neta es esa madre, es natural, y lo he intentado, pero pues era un poquito, no se le daba ese pedo de porque hay que cortar bien la frutita y hablar con la gente y no, y lo intentaba, pero la gente, ya a veces yo estaba adentro viendo las caricaturas en ese tiempo y me decía, hey, pues que atiendas tú, pero no, y pues yo encantado, me gustaba este rollo y cuando atarré a la gente y empecé a descubrir cosas como, qué es esos detallitos que tiene el taquero bien exitoso, ¿no? Que yo de repente me sobraba poquita fruta y estaba en la tablita y el vato ya se la estaba comiendo, y yo, ¿quieres más? Y pues le aventabas las tres piedecitas, ¿no? Y esa es, esa, como esos detallitos que no te das cuenta, pero que al final son amor por lo que haces, o sea, dice yo, no, pues me sobraron, no sé, cinco pedazos de fresa, güey, y pues de hacerme el pinche de la madre para la siguiente y el vato estaba bien entrado en la barrita comiendo esos, pues decía yo mi sentido común, pues se las aviente y el vato, y gracias, Simón, échale, puta más miel, Simón, y entonces ese detallito y ahora le empezaba a jalar chido y me buscaban y pues ya entré a la prepa y ya no lo pude atender, ¿no? Entonces eso me cambió, o sea, yo desde ese momento dije, en mi vida, fíjate, voy a trabajar, o sea, ese pedo fue mi, que mi, sí, ya te dio otra visión, sí, yo nunca por mi cabeza pasó, voy a buscar trabajo en mi vida, en mi cabeza desde ese día, entonces, bueno, desde esa experiencia, ¿estabas de un morro, 13 años? 13 y ya cuando tenía 16, la dejé más o menos como tenía como 16 ahí en la, pero yo estudié en una escuela, en una secundaria técnica, aprendí electrónica y le entendía todo este rollo, estaba con todas las rolitas de mi, todo ese pedo, entonces yo, yo, yo le entendía a instalar estéreos y este amplificadores y ecualizadores, este, todo ese rollo y empecé a hacer, mi papá tenía una especie de cochera así a la casa y entonces la agarro, dije, lo más chingón y yo creo que este es el pedo, no la clave, mi papá nunca me dijo nada, o sea, nunca hasta ahorita si yo llego y le digo, papá, quiero vender su casa porque vamos a hacer un buen business, yo creo que me diría, vende la cosa y me dices que pedo, o sea, creo que esa es la clave, y ojo ahí para los papás, o sea, no quiere decir que yo soy el caso de éxito ni el que debe ser, pero la neta, yo como hijo, agradeciéndole al padre, ni mi mamá, ni mi papá, o sea, yo le decía a mi mamá, no sé, o sea, si yo le dijera a mi mamá en ese momento, oye mamá, ayúdame a picar esta fruta y hazme una salsa para ponerla aquí, ella no me va a decir, ay no, estupendo, este, dámelo, sí, cual quieres, como lo quieres, o sea, creo que está ese rollo, o sea, te sientes una libertad creativa, una libertad, ese es el ambiente chingón, entonces, mi jefe, si yo llegaba y tenía herramientas, a él le gustó tener herramientas, porque era uno de esos señores típicos handyman que todo el tiempo está haciendo algo, todo el tiempo está apretando algo, tiene un chingo de herramientas, y si yo llegaba y metí un carro y empezaba a desarmarlo para ponerle las bocinas y el estéreo, no era como que él me decía, ay, ¿qué estás haciendo? no, es lo que quieras, le perdí a un desarmador, le perdí a, oye, y me dice, no, pues la neta, uy, no sé, y no me regañaba, entonces era como, no sé, no sé cómo explicártelo, sí, pues sentías un apoyo, bien cabrón, te despreocupabas ya de inicio por cosas, porque incluso, en otros casos puede haber a lo mejor personas que no tienen ese apoyo, y más como tú dices, en pensar en la libertad creativa, estás pensando en las limitaciones que te va a poner, que te vas a poner, y ahí, no, y yo sabía que si había un pedo, oye, no sé, un cliente es enojado, yo le podía hablar a mi jefe, o sea, tenía ese, tenía esa sensación, ¿no?, de seguridad, y empezó a poner estéreos, y entonces, le corría la voz, eh, fulano, pues, ¿dónde pones estéreos en ese tiempo? Bueno, pues, fulano, te ponen el estéreo, ¿quién es ese güey? ¿Morta, morro, no, si morro, no, yo sí sé, la jugaba, entonces ponía estéreos, pero siempre me dejaron el estéreo viejo, yo se los tomaba cuenta, y con una feriecita, y entonces ese ya se los vendía al otro, y empecé a hacer un biznesito de que tenía mis estéreos así, ya viejones o buenos, y entonces ya vendía, y otra vez le agarré el ritmo, dije, no, pues, la madre de todo, ah, entonces, así fue como empecé yo con los, con los, entonces, nunca en mi vida, digo, y quiero cortarlos, me fui al otro lado, ponía pisos, en un año yo ya tenía mi cuadrilla, este, en un año me fui a aprender inglés, y, y vatos que tenían 15, 20 años, seguían de, de chalanes, y los agarraba yo de mis chalanes a un año de tener, entonces yo tenía 21 años, pues, obviamente, hay unos retos de que no me respetaban, porque un morrillo de 21 años, que me va a andar diciendo, si yo tengo 15 años en esto, ¿no? Yo ponía pisos, yo, 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 y así, entonces eso me ayudó, llego a la universidad, estudio, y yo iba a estudiar, o sea, ya traía como, yo, quiero esto, y la realidad es que, en todo ese tiempo, pues, la feria nunca me interesaba, porque yo no estaba pensando en, era como, como, yo decía, esa madre va a llegar solo, pero, tengo que chambear, y tengo que chambear, hago la agencia, junto con un compa, con mis socios, que todavía es mis socios, en muchas de las cosas que te nombré, sí, el chonk, y de la nada, el vato, me seguí el rollo bien cabrón, y me lo sigues leyendo, por esa libertad, o sea, el vato, yo confío en lo que él haga, y él en lo que yo, así, sin ver, eh, voy a vender la compu eso, y voy a comprar, ah, sí, sí, o sea, nunca estoy pensando en que, pues, se va a quedar con la feria de la compu, o se la va a llevar, no, estoy pensando que el vato está pensando, en cómo va a mejorar el negocio, entonces, creo que ahí es donde entra la clave, tener un buen socio, si confío en lo que el vato va a hacer, déjalo, ok, déjalo, o sea, que la cague cabrón, que la cague, o sea, sabes qué, y ya cuando, eh güey, la neta, yo soy más bueno en esto, tú eres más bueno en eso, mejor yo me encargo de esto, todo aquello, la neta, porque la cagas o la cago, y hablarte derecho, ¿no? Entonces, y ahí, ey, vámonos sin ni un peso, sin nada, vamos a hacer una agencia, pues sí, vamos a hacer una agencia de, de publicidad, de, ahí mientras estaban estudiando, y ya, y ya, en tercer semestre ya tenía clientes, en tercer semestre, puro pedo, o sea, yo me metí a YouTube, y yo vendía tarjetas de presentación, y lonas, entonces me caminaba así las calles, y llegaba, y técnica de, de, de venta al estilo, mejor que, que luego de Wall Street, llegaba yo y le decía, o sea, un lugar de ventanas, no es que mencionaste ventanas, porque eran, yo visitaba los, los rubros, ay jefe, buenos días, qué onda, buenos días, no tener vergüenza, eh, ojo, y ya, desde que, mi papá me preguntó, puro unas ventanas, o mi, mi tía, quien yo quisiera, y, y pues quiero ver este, eh, un número, una tarjetita que tenga para, para dársela, híjole, la típica, no, que se tocan las bolas como si, trajera la última ahí, híjole, y dice, no, se me acaban de terminar, no, casi, casi media hora antes de que llegaras tú, no, y, oh, bueno, pues un numerito, ya seas plática, no, ya, ya lo tenías, no sé, ah, pues denme un papelito ahí para que le marquen, pedo, entonces, le decía, oye, por cierto, le dije, pues si, si quiere, yo me dedico a, a las tarjetas, y no me tiene que dar adelanto, no hay pedo, ¿cómo? ¿sí? ¿cuánto? y las daba barra en ese tiempo, porque ya eran digitales, ya no era un tema de offset y ese rollo, y la neta te costaban, fíjate, sacando cuentas, un tabloide para ese tipo de negocios, que nomás son, no necesitaban algo fino, valen, valían el tabloide en ese tiempo, me costaba cinco pesos, sin, el, ¿cómo se le llama? el V, entonces, le dice, bueno, pues te va todo, o si la querías, bueno, este señor no me va a comprar más allá, pero yo con que saque lo de la semana, para la escuela, entonces, cinco pesos por esas tarjetas, por diez son cincuenta pesos, son doscientos cuarenta tarjetas, y lo cortaba a mano, ¿no? no pagaba los otros cincuenta del corte, güey, entonces esos, yo me gastaba cincuenta pesos, y el calafión, o sea, para, y se las vendían doscientos cincuenta, y tú le decías, doscientos cincuenta, y le metían dos, tres tabloides más, y decía, le voy a dar trescientos, por trescientos pesos, bueno, a peso la tarjeta, si no, cincuenta pesos, o sea, ¿me explico? Entonces, yo me ganaba doscientos veinte pesos, doscientos treinta pesos, pero ya me aventaba tres, cuatro, y ya salía para la gota, salía para, entonces, digo, es cuestión de decir, me levanto, y hoy voy por una feria, güey. ¿Y cómo fue la evolución, en ese caso de Chipal, de llevarlo, pues, a imprimir tarjetas, pues, ya hacerlo más estratega? Porque tengo entendido que también, ¿eran como expertos en redes sociales, o cuál era el enfoque? Sí, digo, en su momento, entiendo que fue una evolución, ¿no? Sí, pues, en su momento, la neta, ahora sí que somos mercadólogos de YouTube, ¿no? antes, ahorita el TikTok te da tips, y eso, antes había datos que tú leías en España, y donde estuviera más adelante, todo el marketing digital, y a mí siempre me gustó, no se me olvida, este, el, sí, se me olvidó el nombre de la página, pero siempre, usábamos una, yo siempre estaba inscrito, en aquel tiempo, se usaba un chingo, y estaba inscrito un montón de columnas, y de artículos de marketing, y tendencias, y ese pedo, ¿no? Entonces, yo me inscribía, y, y desde, digo, desde mi jefe me ponía a trabajar, tengo la, la costumbre de levantarme muy temprano, 5.45, despertarme, no necesariamente levantarme, y siempre dormía con mi laptop, en un lado, la compu, de mesa, pues, ahí a la pía de la cama, ¿no? Y, y me engranaba, pues, ya leía a leer las noticias de marketing, y entonces empezaba a ver cómo, empezaban a hablar de todo este rollo, que marketing digital, y que 2.0, y que yo, qué pedo, una escuela, ni de pedo, nos estaban hablando de eso, ¿no? Y empezaba a buscarle, empezaba a buscarle, y entonces fue cuando, empecé a adelantarme un poquito, y me empecé a meter al tema de las redes, del Facebook, nadie estaba trabajando, o sea, si había una que otra, pero, ¿qué año más o menos fue eso? De dos mil, pues, ya habíamos hecho a la agencia como tal, empezamos en octubre, el dos mil once la agencia, para el dos mil doce, un año después, ya andábamos moviéndole a los fierros, entonces, a mí ya me gustaba el Facebook, y a mí me salían varios virales, pero orgánicos, del tipo de las poemas que escribía, se me hacían virales, o eso, se me hacían, o pensamientos, o críticas, tipo, acá, este, antisistema, ¿no? del gobierno, y el voto, y ese pedo, entonces, como que traía el feeling de cómo escribirlo, y entonces mucha gente, pues, dice, ah, se huele a las redes, pues, porque, o, en aquel tiempo, en los grupos de comida, y eso, yo escribía alguna reseña, pero la forma de escribirlo, pues, siempre eran garantías, un chingo, entonces, como que la gente asumía, que yo sabía de redes, o sea, es como si te dijeran, ah, el que sabe ese güey, y yo, pues, bueno, Chile, no sé, pero yo le creí, o sea, yo me la creí, dije, no, pues, ni moquilla, que no sé, pues, y jale ahí, ¿no? Sí. Nadie sabe, de todos modos aquí, ni yo, pero, pues, le aventaba dos, tres nombrecitos, la entera era el comer frijoles y eructar carne, o sea, es el parecer acá, chingón ese pedo, entonces, ah, pues, ya me la creían, y me aventaba dos, tres, nadie sabía nada, güey, ¿quién te iba a refutar? Obviamente, sí tenía la responsabilidad de leerlo, y entenderlo, que al final no se traduce en una comunicación, o en un marketing, al estilo tradicional, pero adaptado a la plataforma, ¿no? Y el lenguaje, y así, entonces, sí me ponía como, ay, güey, me preguntaron esto, y mañana me voy a poner a ver, qué pedo, qué es, no sé, güey, qué es este, grow hawking, y la chica, ay, güey, déjame, me fijo acá, este, a ver qué onda, ¿no? Y empezaba, y ya llegaba con palabritas, y de esa manera, pues, te va posicionando, y pues, vas entrándole, y cuando menos pensaba, yo andaba manejando redes sociales de políticos, así, muy prominentes, güey. Sí, y al final del día, creo que es más, el chip que ya traía, es de servicio, de que, no importa la chamba que te iba a llegar, si no la entendías, ibas a buscar una solución. Sí, no dormía, güey, no dormía, yo decía, güey, confió en en mí, y pues, con un chingo de hambre y ganas de salir adelante, güey, era como, güey, confió en en mí, ahorita no los va a soltar, y así era, entonces, creo que, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Y en qué momento, digo, que es una de tus varias marcas insignia, llega yo a Montijuana, o cuál es la que sigue a reír de Chipal, o sea, fue primero a Chipal, entonces, luego. Sí, Chipal es la mamá de todos, en todo lo que tenemos, y sigue siendo, porque sigue funcionando, pero ya a nivel estratégico, clientes, o incluso para nuestras propias marcas, Porque ya son varias, ahí tengo, incluso tenemos desarrollo, ya estamos metidos en la inteligencia artificial, y todo este rollo, ya tengo, tenemos ahí, este, desarrolladores, programadores, este, diseñadores internos, todos tenemos, videógrafos, fotógrafos, estudio, equipo, cámaras, tenemos todo, pero casi todo ya lo usamos para lo interno, o para Llama Tijuana, o para el noticiero, el TJ Noticias, o para, pero ya, ya somos integrales, ya casi, para afuera tendría que hacer un jale, que valga mucho la pena, así no lo aventamos, pero en realidad, no lo necesitamos, por ejemplo, ya nosotros, nuestro chatbot está integrado, chat GPT con, con WhatsApp, y habla solo, o sea, platicas con él, y te va a dar los, te va a cotizar, y va a hacer todo el jale, solo, si necesitas, el vendedor, lo único que tienes que cobrar, porque incluso te avisa, ya que, ya que va, hicimos un sistema, entonces, estamos metidos en cosas, que ya lo facilitamos para, medio, el programador ya se encarga, ya nada más de nuestros sitios web, de nuestros, este, toda esta parte, de sus servidores, cómo trabajamos internamente, porque somos un equipo muy grande, para, para sostener, Jauri y Qital, entonces, pero eso nace, a raíz de que, pues siempre me gustó el activismo, yo desde morro, no tenía nada, pero ya andaba yo, este, apoyando y ayudando en casa, hogares, yo sabía hacer nieve de garrafa, y, me juntaba a mi feriecito, pedía así a compas, y les llevaba nieve a los morrillos, y les hacía ahí, en el caso hogar, o sea, entonces me gustaba todo este rollo, y sobre todo Tijuana, y Tijuana estaba pasando una situación, bien fea, como ahorita, pero antes era, como imagínate, combinabas por primera vez, la violencia, y por primera vez, las redes sociales, pues se crea un ambiente, bien feo, y en una nube oscura, en la ciudad, ahorita ya lo normalizas, ha muerto, ah Simón, ah bueno, pues ni pedo, no me tocó a mi punto, si no, y lo normalizas bien cabrón, entonces ahorita llega, entonces cuando yo voy a México, cuando yo digo, ah, una presentación en un congreso, de una convención, de puro, digo, de todo este rollo político, que me gustaba y todo, este, me invitaron unos políticos, me dicen, ay pues, porque los apoyara, pues también ellos me apoyaban, y yo agarraba todo, no, si vete a un curso, me voy a un curso, sábado y domingo, que un curso de no sé qué, de lo que fuera, tengo cursos de locución, tengo cursos de aprendizaje acelerado, tengo cursos de recuadro corporal, tengo cursos de diplomado de PNL, o sea, ni lo que te imaginas, a mí decían curso, ahorita ya le bajé, porque pues tengo familia y todo, y todo, y una si sigo en cursos, pero era un pedo, ay wey, pues algo me va a servir este rollo, y claro que todo me ha servido, no, o sea, yo nunca, yo no estaba perdiendo el tiempo, ni me gustaban los parties, y no puedo satanizarlo, está bien perro andar de party, pero la neta, eso no me va a dar, para tener un futuro, y una beca es chida, o sea, yo estoy siempre pensando en, quiero vivir con dignidad, y creo que hay que hacer sacrificios, para vivir con dignidad, y una vez que chambeas duro, pues ya se te da, para que tengas el party que tú quieras, pero si no tienes la lana, o no tienes nada, y dices, no, pues aún así, le voy a dar al party, que wey estás, entonces, yo siempre elegía un domingo, no amanecer cruzado, porque iba un curso de algo, o sea, iba a cursos de, a mí me preguntaba, de todo este rollo seccional, de casillas, de electoral, y iba a agarrar cursos de NIF en ese tiempo, que dices, wey, pero era para saberlo, y cómo se manejaba el pedo de las casillas, cómo se votaba, todo este rollo, los votos nulos, y era, y esa es información que casi nadie te domina, entonces, eso es lo que al final te va a dar la chamba, ¿no? Entonces, esta forma de pensar, hizo que, yo fuera a tomar, me regalaron una convención, de no sé qué pedo, de partidos políticos, y le decía, pues ahí voy, wey, y estaban por los morros de todos los estados, y me dicen, oye, este, ¿y tú dónde eres? No, pues todos, no, yo de Guadalajara, no, chingón, no, ya, no, que a toda madre, ay, qué perro allá, y qué chingón, no, wey, tú eres como Simón, y ya, en la peda, y cotorreando ya en el after, del, ya es que el congresillo se pone, y ya, ya se pone el cotorreo, no, y yo, pues también, yo bien fiero acá, wey, no, no, pues yo soy de Tijuana, y pinche silencio, wey, y a la madre, qué pasó, wey, qué dije, no, oye, wey, qué pedo, hay un feo allá, no, y yo, a la madre, pues no, wey, o sea, por qué, o qué, no, pues que dicen que matan, y que se secuestran, y que no pueden ni salir, wey, que la gente, y yo, ay, ¿dónde dicen eso, wey? Dice, pues es lo que oímos de allá, le digo, oye, no oyen, que la neta, pues Tijuana tiene un chingo de lana, trabaja un chingo de gente trabajadora, un chingo de maquilas, este, en ese tiempo no sonaba, el valle apenas empezaba a sonar, tiene eso, tiene el otro, bueno, es este, acá, no, pues yo tratando de defender lo que podía, no, no, mames, si es que Tijuana está re feo, yo, qué madre, wey, o sea, los tacos ni sonaban, y yo así como, pues he hecho vergüenza, la neta, es como si te dijeran, ay, güey, no, pues estás reculero, ¿dónde vienes? O sea, no me lo dijeron así mal pedo, pero me lo dijeron comiserándose, como, ay, güey, qué mal pedo, y yo sí, casi, casi, qué mal pedo, que estás de Tijuana, güey, Sí, 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 y yo, ah, qué vero, no mames, y chale, pues sí me dio un chingo agüita, y un chingo de coraje, güey, qué chingado, nadie está haciendo nada, qué pedo, y pues yo sin dinero, güey, estudié hambre, si la chingada, y llego, y literal, me fui a una institución aquí conocida, este, turística, y no, pues, es como si la abrazas a la pared, no te entendían, y yo le decía, hey, hay que hacer algo, y se llamó al proyecto Hablemos Bien de Tijuana, y les propuse por escrito, con presentación, se llamaba Hablemos Bien de Tijuana, y era un proyecto donde, literal, en el dos mil, no sé, pues sí, era el dos mil, doce, o trece, dos, por ahí, bueno, no me acuerdo exactamente el año, la neta, pero era cuando apenas empezaba todo el rollo, de las redes, donde ya se podía hacer check in, porque el Facebook empezó, gradual, primero ni siquiera, no me acuerdo si, apenas si fotos, y no me acuerdo si fotos, fotos nomás, y luego ya llegaba, el video, y luego que el check in, y luego que el grupo, empezó a gradualmente, a meterle productos, como a partir del dos mil doce, sí, más o menos, entonces, yo les decía, miren, vamos a hacer una campaña, donde la persona del otro lado, o los turistas, que presenten la credencial, que son de fuera, llegan un check in, con un review chido, de Tijuana, les den un pastelito, les den algo, yo decía, no, si descuento, que se yo, no, no, pues está muy, que es eso de las redes, o sea, muy complicado, y la chingada, y yo les explicaba en ese tiempo, que cuando, era cuando el algoritmo, estaba tan saturado, les decía, mira, ahorita, me acuerdo que les explicaba, el promedio de personas, tienen doscientos amigos, y ahorita si te están viendo los doscientos, no sabía, yo en ese tiempo, no tenía que hablar del algoritmo, porque yo no sabía nada del algoritmo, pero yo decía, mi lógica era, si hacemos que diez personas, cien personas, o mil personas, con doscientos amigos en promedio, publiquen algo, son doscientos mil personas, viéndonos del origen de donde vienen, y ya sacaba, no me entendía nada, bueno, pues ni pedo, y va creciendo el proyecto, y, y nace yo, amo Tijuana, o sea, a partir de ahí dijiste, bueno, pues si nadie me está poniendo, tenemos que hacer algo, un compa tenía la página, pero lo usaba para memes, y otros pedos, y así se llamaba, porque mucha gente usaba, yo amo esto, yo hago lo otro, yo soy no sé qué, dije güey, déjame subir unas cosas ahí, no, Simón, y empezó a pegar, y el vato buen pedo, me dijo, no güey, pues la neta, este, empezó a crecer la página, bien cabrón, pero le di todo un branding, le di todo el cotorreo, toda la línea, y el vato buen pedo, me dijo, no, le dije, pues la neta, lo justo es de que, véndemela güey, no hay pedo, o sea, tenía bien poquitos, pero yo lo más lo agarré como pretexto, para empezar, y dijo, no, sin pedo, el vato, igual, ya la neta, yo no lo estoy usando, ni sé lo que estás haciendo, Simón, y de ahí empezó a crecer, 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 y le empecé a dar, y fue como, pero era la intención de hablar bien de Tijuana, o sea, no hay mejor negocio que hacer el bien, y hablar bien, y de ahí se viene todo este pedo, donde la gente, pues fueron dos años de picar piedra, y de subir gratis, lo que tuviera que subir, todos los días subir cosas, subir este, ideas, y a ver, qué vamos a hablar ahora, y empezó a convertirse en un vicio esa madre. ¿Cuál crees que haya sido la clave del crecimiento? Porque ahorita, ¿cuánto andan? Ya andan millones, un millón, un millón doscientos, en Facebook, y trescientos, veintiséis mil en Instagram, que el Instagram es un poquito más difícil crecerlo, pero aún así son un chingo, ¿no? Claro. Entonces, pues la clave es la identificación, o sea, la gente, me has hecho comentarios bien perros, que la misma gente es la que, si tú escuchas a la gente, es la mejor investigación de mercado, o sea, es estar abierto y sonriente a cuando te hablen, cuando te digan, y me lo han dicho en un tono mamón, grosero, o con exigencias de decir, güey, yo soy tu seguidor, hazme caso, cabrón, casi, casi, güey, por qué no vas a este lugar, cabrón, pues si yo te veo, ¿no? Y no tienes que decir, no, pues no me veas, pues no, es como, a ver, güey, o sea, yo me debo, yo me debo a esos vatos, yo me debo ese like, yo me debo ese chair, yo me debo, entonces cuando lo volteas, porque mucha gente, güey, se hace el, pues es como se diría, la víctima, el oxígeno, o el chingón, güey, o sea, el carácter se le sube, y no, es que yo, güey, no te están viendo a ti, cabrón, desde que le reconoces que no te están viendo a ti, simplemente, estás informando bien, agradecelo, porque ahorita la atención, el dinero está donde está la atención, esa es la nueva economía, la economía está donde está la atención de la gente, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, me dicen, eh güey, la neta me gusta un chingo tu página, porque sé, nada más lo que debo de saber, y lo que quiero saber, me levanto, sé cómo va a ser el día en el clima, sé dónde comer, sé dónde poder comprar, sé noticias agradables, o sea, no mames, te metes a las otras, y que mataron a fulano, escabezaron a sultano, que eso, y que el tráfico, y que cae, que chocaron, y que, si la neta, puro estrés, y con eso ya no más sabes lo que necesitas para el día, y yo dije, a la madre, güey, entonces, ¿qué le puedo agregar, no? pues, las garitas, le puedo agregar acá, el tráfico, pero de manera positiva, oye, cámbiate de aquí, no te vayas por acá, y empecé a pensar, qué se podía hacer, o las, 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 la recomendación, tipo revista, es importante qué formato le haces a tu contenido, ¿sabes qué? va a ser tipo revista, los sábados vete a, a este, a este antro, el, el dominguito vete a desayunar aquí, el, el jueves vete a este rollo, entonces, empezarle ese formato. Y hasta cierto punto, yo pensaría que también es más complicado ese camino, porque el morbo vende, o sea, si te ponen, asesinaron a tantos, la gente va y le da click, ¿no? No, claro que, que vende bien canijo, pero ahí es donde tú dices, ¿qué soy yo? Al final, todo tu contenido es al reflejo de quién eres, ¿no? Sí, sí, sí. Y si mi reflejo era, yo quiero hablar bien de Tijuana, yo, me, a veces lo he hecho, y he tenido que subir notas feas de Tijuana, para concientizar, eh, no es posible que esté sucediendo eso, hagamos algo, hagamos presión, y me duele el alma, voy a tener que reconocerlo y subirlo, pero pues es lo que es, cabrón, como cuando pasó lo de los autos encendeándose, se empezó a subir un chingo, eh, alerta, eh, qué onda con las autoridades, y a tirarle, o ni pedo, o sea, pues también tienes el poder de hacerlo, pues tienes que usarlo de esa manera, ¿no? Sí. Y aunque te duele el alma, pero creo que lo importante es saber qué quieres, ¿no? Los detalles, por ejemplo, este es un detalle que me gustaría destacar, bien cabrón, que lo veo a la mano, es un detallito que dices tú, pues bien le pude haber puesto una calca, o las otras, esto no, esto se manda a fabricar, se manda a hacer, ya es que no son industriales, pues sale caro, pero este detalle para mí es más importante que no tenerlo, y ese detallito te va a llevar, este detalle más el otro, más el otro, más el otro, más esto, yo me jacto de decir, somos los primeros que diseñamos vasos curados, la neta, no era muy común que le metieras tanto empeño al vaso, afortunadamente ahora ya todos los hacen, ni de pedo me molesta, al contrario, qué chingón, el café cuando lo arrancamos también lo hicimos bien instagramable, no había, de hecho, no había tantos que había así, yo considero que somos los primeros, y bien chingón, se me hace bien perro, ahorita que hay un montón de foodies, o gente hablando de las páginas, todas esas cosas que hemos sido pioneros de alguna manera, se me hace bien chingón. Después de ir a Matijuana, ¿eso fue tu siguiente emprendimiento? Fue aguacate. Ah, aguacate. Aguacate. Platícame de aguacate, porque también, este, no sé si todavía, pero recuerdo que en algún momento iba por todas las ciudades de aguacates, ¿no? Sí, pues la pandemia, ahora sí que la pandemia los mató, les dio COVID, este, pues sí, se cruzó el tema de, llevamos Tijuana, se cruzó el tema de agarrar, de Jauría, cuando uno, a Llevamos Tijuana, José un Parafox, Alfredo Álvarez, Leo Sánchez, el que estaba en TV, unía varios, y se creó este, Jauría Digital, pues entonces, obviamente utilizaba, utilizaba esas mismas fuentes y redes, para crear este nuevo producto, que se nos salió de las manos. ¿Cuál era la diferencia entre Jauría y Chipar? Pues que tenía, era una Jauría, ok, o sea, un grupo de, ajá, del chingo, imagínate que tú me contrataras y me decías, oye güey, necesito que me promova este café, ah, ok, pues Alfredo Álvarez, dando las noticias, salía todo, oh, qué buen café, o chingón, no, bueno, seguimos con las noticias, ok, y luego ya se le dijo, sí, no, que miren este café, que una promo y que el club de coches y la chingada, y luego ya vamos a Tijuana, crea un nuevo café, que este, tijuanaense, con un, con un Instagramiable y la chingada, no, ya veleo, hacíamos fotitos y no, si, no, qué bueno, no mames, pues hacías, pues explotaba el lugar, o eso, explotaba el lugar, o así, un cabrón, entonces, ahora sí que le caí a la Jauría, no, le aventaba todo, y eso por eso le pusimos Jauría, y se me ocurrió porque estaba, no sabía cómo poner, le decía, oye, pues quiero ser un network, se veía, Como el network de, pues de influencers, los quiero invitar, y con cinco pesos en la bolsa, ve, porque qué les vas a ofrecer, lo único que le ofrecía, le digo, oye, tengo mi exposición, camarógrafos, todo, para que ustedes no batallen, yo nomás los voy a comercializar, denme un porcentaje, y yo me encargo, y armamos este cuadro, no, pues me prendo, me prendo, agarramos este cuadro, y llegas, y te sientas, y propongo, y nomás cumple, y sé bien derecho, y sé bien claro con los números, y la gente está, o sea, la neta, creo que a veces, este, qué es lo que les falla, no tenía un peso para, ni para el aguacate, ni para eso, ni para el otro, no requiere, la gente, hay demasiadas oportunidades, dinero allá afuera, pero necesitan gente que esté dispuesta a pegarse el tiro, a darlo todo, a poner toda la carne en la asadora, a no dormir, eso es, eso es lo que cuenta realmente, lo que tú traes, por ejemplo, en tu experiencia, esa, cuál sería como, la clave, de conseguir, o traer inversión, o traer dinero a la mesa, para, pues para que aporten a tus ideas, o lo que quieres, seriedad, actitud, estímulos, si tú llegas tarde ese día, si no, vas con la información correcta, si no, son estímulos, al final, al final le crees al mono, no al producto, o sea, no es lo mismo que te diga, digamos, y el ejemplo, no soy, no soy, este, simpatizante de AMLO, pero es un buen ejemplo el vato, o sea, no es lo mismo que AMLO le diga a la gente, a los, a los menos beneficiados, decirles, les voy a, poner casas a todos, pues probablemente le crees, y un güey muy intencionado, le voy a poner casas a todos, no le crees, güey, y a lo mejor si lo va a hacer el otro vato, pero al final le cuentas, le vas a querer al mono, ¿por qué? porque este vato, sus estímulos han sido, oye, pues ayuda al pobre, ayuda, entonces, si tú, no importa si no tienes dinero, no importa si, si tu idea es buena, si tu idea es buena, el tema, es que se tendría que caer el vaso, si tu idea es buena, tú tienes que llegar con los estímulos, y con la actitud, de no vas a fallar, y es que no vas a fallar, güey, nadie te va a dejar morir en la raya, si te ven que te, te demoriste en la raya, ¿no? ¿sabes qué? si este vato, eh, güey, las cosas no estaban saliendo, pero ese güey estaba a las 12 ahí, pegándole, porque lo único que tienes, son ganas, cabrón, ni siquiera talento, y se vale, a veces que lo bueno es lo que necesitas, nadie, su sano juicio, va a clavar a un vato, que está dando la cara, que está ahí de frente, que está haciendo las cosas, que lo está intentando, hasta que ya no puede más, nadie le va a decir, no güey, vales madre, no se armó el negocio, va a decir, güey, lo intentamos, cabrón, entonces ahí es donde falla, y al final es también la construcción de tu marca personal a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es, o sea, pero difícilmente, digo, no hay que ponernos tan técnicos en un tema para negocios, porque a lo mejor la gente dice, bueno, marca, ¿yo cómo voy a hacer una marca? Pues en realidad es una marca, pero todos somos una marca, el paletero, dice, güey, ese paletero se rifa, cabrón, y ese señor te da el extra, y luego te echa chamoisito, y siempre trae las, es más, hay paleteros que traen acá el botecito abajo, y te los venden, porque he torcido tres, ya ves que estoy en la oficina y pasa el paletero, y ya tenía uno, que el vato traía, ya sonaba, y decía, ay, cuando hacía calorón, y el vato trae un doce adentro, y tiene sus clientecitos, y se los vende caro, pues no es como, y ya, güey, pues chingón, y ya no le compré una paletita, y a veces me salía, me vendían con la cheve, paletero, entonces es una marca, güey, el vato ya está en su pedo, todos somos una marca, ¿no? Entonces, pero, pues al final, somos percepción, ¿no? ¿Qué ven de ti? Es el logo, es el nombre, no, es una promesa, güey, te ven y dices, ¿qué me promete ese vato? Te promete fidelidad, te promete calidad, te promete prontitud, responsabilidad, te promete números, te promete, ¿qué te promete? Entonces, si tú no sabes qué vas a prometer, de lo que sea, seas desde un rango bajo, desde un empleo, y por bajo me refiero, pues a hacerlo más básico, hasta ser un, un, más alto mando, si eres un CEO, ¿qué está prometiendo ese CEO? ¿A dónde va a llevar la empresa? Entonces, si tú no sabes eso, no te le presentes a nadie en el frente, porque cuando tú llegas, le dices un, llegas, vamos a decir que soy un taquero, ¿no? Soy un taquero, le dices, a ver, señor, señor Juan Carlos, empresario, como quieras, yo tengo 30 años de taquero, y yo quiero tener mi propia taquería, la neta, yo de números no sé nada, y ni me interesa, porque no tengo tiempo, mi cabeza ya no me da, yo vengo, lo único que le puedo, decir, que si usted me pone una taquería, donde sea, yo se la lleno, y la gente va a estar, lo que le sigue, de contenta, porque es lo único, que yo sé hacer, y me gustaría, que le entráramos, yo le estoy siendo sincero, desde ahorita, a mí nomás póngame la tabla, el cuchillo, y el asador, y dígame cuánto me toca, y me quiero ir, porque le voy a tener, a los clientes contentos, de ahí en fuera, no me diga nada, nada más le voy a encargar, que por favor, pues que me ayude, a que la taquería, esté en tiempo y forma, y que, y usted se encargue de la administración, porque no le entiendo, más claro, no puede ser, o sea, pero si tú fallas, con los tacos, si tú fallas, en no ir, si tú fallas, con que la gente se queja, bueno, estás fallando, pero si tú dijiste, yo soy eso, y me voy a tirar a matar, y la gente está bien contenta, wey, todo el mundo, es más, no le pudieras una feria a ese taquero, al chile, ya estuve, o sea, yo quisiera uno, te lo juro, por si un taquero me está yendo, tengo hasta el local, pero yo busco ese taquero, y no hay pedo, y si él me dice, y traigo una lana para invertir, para que me des más porcentaje, también, pero el pedo es ese, pues, o sea, creo que ahí entra, y de repente se quieren complicar, pero sabes que, la gente no está dispuesta, a tomar responsabilidades, ni reto, ese es el verdadero problema, o sea, la gente está pensando, en el, lamentablemente, en un tema, y yo no sé cómo lo van a hacer, porque los morros de hoy, no nos va a tocar ni pensión, así como lo oyes, ni siquiera tienen, muchos están pensando, no, que mi seguro social, que el IMSS, que deberíamos de tronar esa chingadera, wey, y empezar de nuevo, cabrón, y que para mi retiro, no hay retiro, no saben que desde los, creo que el 97 para acá, no hay retiro para ellos, tienen que hacer, y no estoy asustando aquí, todos los que están ahí, no hay retiro, tienes que hacer tu fondo tú solo, o ve y negocia tu afuera, y cómo lo vas a trabajar, pero no existe, no existe tal cosa, entonces, pero no estamos, pero no estás dispuesto a verlo ahorita, es una madre, ah, pero ya cuando tengas, no sé, vayas y ando el cincuentón, oye, voy a ver qué pedo, cuándo tengo, y tienes, y resulta que te va a tocar 3 mil pesos mensuales, ya no puedes hacer nada, no, entonces, pero no estás dispuesto a asumir retos, a decir, wey, yo quiero tomar una botella, o sea, yo a veces digo, y lo digo, no porque despilfarre, sino porque me gustan las experiencias, yo he tomado botillas de, de coñac, o de vino, de 2 mil, 3 mil dólares, 80 mil pesos, 100 mil pesos, pero es porque digo, yo quiero saber a qué sabes amar, no porque tenga un chingo de lana, y lo que no, yo quiero estar ahí, a ver, yo asumo ese reto, y quiero sentarme ahí, y quiero probarlo, y nada más es ese pedo, es pedírselo a la mente, y pegarte el tiro, hay un libro perrísimo, que es uno de los que me cambió la vida, que se llama El filósofo millonario, y ahorita ya le cambiaron al, bueno, va a salir en el Google, si le pone así, no me acuerdo cómo le cambiaron, pero lo editaron, yo tengo la versión vieja, que se me está desbaratando, y lo tengo guardado, no se lo presto a nadie, porque los libros, siempre te los van a robar, entonces ese no lo presto, y ese libro, está bien perro, porque está enseñando a un, su mentor, está enseñando a su pupilo, a cómo hacer su primer millón, y está bien perro, porque cuando yo lo estaba leyendo, y de hecho se trata el libro, de un morro, que tiene una agencia de publicidad, de cuenta que me identifique bien cabrón, y que el vato va con, el típico tío rico, que tiene lana, y que quiere preguntarle, cómo hacer feria, porque la gente está bien desesperado, entonces le dijo, a mí me enseñó fulanito, mi mentor, ve a ver si quiere, entonces empieza toda esa trama, te enseña, y cómo te la debes arrimar, esa gente tan importante, que son mamones, pero realmente tienen que tener filtros, en una de esas, cuando ya lo empieza, a hacerle caso, esa pregunta fue clave, y está bien perra, porque eso es algo que ahora me guía, le dice, ¿cuánto quieres ganar? y el vato con miedo dice, 20 mil, 20 mil dólares, al mes, no al año, al mes, quírete más cabrón, quírete más, pide, pide, estás en oferta, pide, ¿cuánto quieres ganar? 50 mil, pide, a cago, entonces decía, yo decía, ¿qué pedo con esta mamá? y ahí te lo explica, no le quieres polear, te lo explica cómo logra, llevarlo al millón, ¿no? pero nomás porque lo pidió, cabrón, o sea, literal a veces es eso, pero el pedir, te construye un destino, un camino, porque tienes una meta, ¿no? si yo no supiera cómo haber llegado aquí a ese estudio, pues yo hubiera andado como loco por todos lados, pero como tenía un punto fijo, llegué directo, directo, y como me dieron las instrucciones, incluso que me pudieron haber confundido a la hora de entrar, y la seguía al pie de la letra, llegué directo, y no me equivoqué, y me estacioné donde parecía que no me debía de estacionar, ¿no? entonces, todo eso fue por eso, y esa es la única diferencia que yo veo a la hora de, entonces, asumes, te pegas el tiro, y va a sobrar quien te agarre, quien te acobije, quien te, está, falta la industria, y todo el mundo, de gente, que quiere hacer algo, yo tengo casos bien perros en mi, en mi agencia, y en mis, en mis negocios, que uno de mis negocios principales, y que voy, y se los digo en la cara, y muchos de los que has entrevistado aquí, que son compas, y muy compas míos, y cuando tenemos pedas y discusiones, le digo, wey, pinches patrones, y se encabronan, porque es que no quieren trabajar, no, ni madres, wey, tú eres un mal patrón, wey, no hay que trabajar, o sea, y yo les cago el palo, y se sacan de onda, wey, pero cómo me vas a decir eso, si yo esto, no, y les hago preguntas bien básicas, le digo, a ver, está bien fácil, sí, tú puedes poner el pretexto que quieras, y otro, el líder, y el chingón, y el inteligente, y el que está arriba eres tú, si no puedes controlar, ahora sí, que en mi caso yo le digo, mi jauría, mi manada, no puedes ser el líder, pues entonces el líder es el que está fallando, no, mames, pero si les doy las prestaciones, y quién dice que tienen que dar las prestaciones, yo aquí abiertamente le digo a varios, la mayoría de mis colaboradores, no les doy prestaciones, porque son mis socios, wey, no son mis empleados, son mis socios por proyecto, entonces, ¿qué hago? yo armo proyectos, y cada proyecto, un video es un proyecto, ¿cómo le vamos a pegar a ese video? Métele coco, a mí no me vengas a grabar como menso, y que no, a ver wey, te quiero que llegues con ideas, y te va a tocar un pedazo del pastel, compartir es para ser la clave, y lo puedo ejemplificar en muchísimas cosas, ahorita estoy haciendo un modelo de negocios, para compartírselo hasta a mis baristas del negocio, no, no, nada más que ahí te va tu feria y todo, ¿por qué? porque si no involucras, y no le ayudas a cumplir el sueño a esa persona, te sale más barato pagarle la colegiatura a los hijos de ciertos empleados, que lo van a mantener bien fieles a tu trabajo, y los vas a hacer felices, y le vas a dar tranquilidad, que la rotación misma que estás pagando, y a veces no sacan ni esa cuenta, ¿cuánto estoy pagando de rotación? no mames, traigo un 20, 30% de rotación, y eso me cuesta la capacitación tanto, más la semana, más los uniformes que se pierden, más tanto, puta, me llevo tanto, ¿y cómo te costaría fidelizar? ah cabrón, pues a ver, ya hablaste, a ver, ¿cómo se llama, he hecho ese experimento, ¿cómo se llama el conserje, o el del aseo de tu oficina, o la señora? no sé, creo que, ¿Luisa? ok, chingón, ¿está casada? no, pues no sé, ya me di cuenta de qué patrón tienes, qué tipo de patrón eres, no conoces ni quién está metido en tu oficina, no sabes ni qué está haciendo, le estás soltando, ni siquiera tienes una comunicación, aún no sabes, revítale, o sea, ¿tú crees que es necesario entonces, como invertirle ese tiempo? pues, ¿cómo vas a trabajar con alguien que no conoces? ¿cómo vas a trabajar con alguien que no saludas, que no daría, bueno, yo siempre presumo que los que trabajan conmigo, ponen el pecho por mí, y yo por ellos, por ellos, a mí también un cliente me va a maltratar a un trabajador, porque se le arma conmigo, porque yo soy el líder de la manada, yo soy el lobo, el alfa, y ellos confían en que yo los voy a cuidar, imagínate que si son meseros, y está bien fácil, y si tú hiciste tu jale, yo me voy sobre el cliente, pero si tú no hiciste tu jale, entonces vamos a tener que ver qué está pasando, pero casi siempre, cuando hay un buen ambiente, casi siempre están haciendo tu jale, y ahí es donde entra el tema, no quiere reconocer que la bronca es de uno, y soy yo y mamón, que yo como patrón o empleador, diga somos los otros, y lo digo en serio, no estamos hablando de todo lo que puede hacer la ley, porque la ley es muy paternalista, y está buscando, es populismo, está buscando cómo ellos convencer a los trabajadores, y darles, ahora sí que atole con el dedo, doblarles el salario mínimo, no los va a sacar de donde están, darle oportunidades, darle capacitaciones, darle una calidad de vida, sí lo va a sacar de donde están, quitarle trabajo, y horas de trabajo, no lo va a sacar de donde están, porque es lo que ellos en ese momento, pueden acaparar en dinero, porque al fin de cuentas, vas a afectar a la industria, a la generación de empleados, pero ellos están quedando bien, porque quieren votos y quieren el poder, pero a diferencia, pero si lo ves desde este lado, y dices wey, la gente ni siquiera, los que yo tengo, a mí no me pelean un salario mínimo, porque no conocen el salario mínimo, no saben qué es eso, ¿por qué? porque yo les comparto el pastel, y eso implica, a ver, yo siempre les digo, no quiero empleados en este lugar, quien empiece como empleado, se va, ¿cómo? ¿sí wey? Y tengo empleados que tienen autos del año, carros del año, traen el iPhone más nuevo, viven en zona dorada, y si yo no les puedo brindar eso, a la mayoría, yo fallo, como, y entonces son cosas que no, pero dicen, ay qué pelada lo dices, ¿por qué? yo digo, ¿por qué? porque tengo un café, porque tengo, todo se puede, pero no estás dispuesto, pero cuando te des cuenta, que tú puedes estar en Cancún, y la gente se está encargando del negocio, porque ellos también son parte del negocio, y saben que pierden, si el negocio se cae, y estás en Cancún, sin el señal, en un yate, chingándote una cheve, o un marisquito, ahí es cuando te das cuenta, que eso es más valioso, que tener lana, y estar detrás de todos en la cámara, y estarles hablando, y estarles llamando la atención, y estar revisando las encuestas, de seguimiento, y estar, no, déjate que ellos se encarguen, pero ellos saben, a dónde tienen que ir, porque tú les diste una filosofía, tú les dices, yo les digo los morros, de Tijuana no se habla mal, cuando tú vayas a publicar algo, quiero que releas lo que vas a decir, y fíjate si afecta a Tijuana, ellos saben, o sea, el cliente, es el que nos da de comer, y hay que respetarlo, si el cliente dice, ¿sabes qué? no me está funcionando la estrategia, le vamos a dar el extra, hasta que el cliente diga, ya estuvo, sí se armó, y si el cliente es abusivo, no le hace, prefiero que él, se vaya con la sensación, de que fue abusivo, y nos chingó, a saber que no nos chingamos nosotros, entonces ellos tienen todo el, y no necesitas ponerle un reglamento, es como, ah, yo sé que no me voy a chingar al cliente, porque si se lo chingan, yo me lo chingo, y así me puedo ir con cada cosa, pero si es parte de la cultura que hace, claro, o sea, tú le enseñas eso, ahorita me dice un cliente, ahorita que venía, le dije, tienes cinco minutos para hablarme de temas, me voy a ir a un mandado, me dicen, ok, hay un cliente dice, que no le está funcionando mucho, lo que estamos haciendo, pero ya nada más le quedan dos notas, le dije, no, no le quedan dos notas, les quedan las que sean necesarias, ok, no le vamos a escatimar en eso, hasta que el cliente diga, me está yendo chido, no me importa, hay que cambiar esto, hagan esto, hagan esto, no es nuestro pedo, el producto es difícil, claro, pero aún así digo, no se van a ir hablando de mí, que no tengan nada que decir de mí, ok, porque si dicen eso, entonces allá afuera, la marca personal, y en este caso la marca general, falla, entonces, creo que ahí está la, el, mucho de los, de los, la tendencia va a ser esa, o la tendencia es, es básicamente, si no empiezas a compartir el pastel y los riesgos, te va a comer esta nueva tendencia, el gobierno paternalista, de quererle darle tu empresa, pero a alguien que no está, todavía capacitado, no quiere decir que, que no sepan o no puedan, pero el recurso, a alguien que no lo va a utilizar, para generar más empleo, o para generar más empleos, porque aquí, el único que genera empleos, y dinero, son las empresas, con los, con los trabajadores, nada más, y el gobierno, más bien, y mete mano, entonces, si no sabes jugar ese ritmo, y no sabes lo que viene, y no empiezas a compartir el pastel, y hacer que todos, dejen de pensar en ser empleados, y se pongan, por lo menos, a ser socios mínimo, pues, difícilmente va a ser que ser una empresa, pero cuando tienes un chingo de gente, preocupada, por, por, por eso, cuando te empiezan a preguntar, si le vas a pagar la hora extra, cuando te empiezan a preguntar, y no quieres ir con eso, no paguen horas extras, no, va a haber, si tú, agarraste un vato, que está por, por salario, es justo que le pagas las horas extras, ok, pero si estás un vato, que está por, por proyecto, no hay, no existen las horas extras, el resultado, ese es, ajá, entonces, dices, wey, pues, para qué estás batallando, cabrón, tienes que tener libertad creativa, uy, hasta las seis, libertad, se libertó la creatividad, vámonos, no, wey, estamos, aquí venimos por todo, pero todos, andamos chidos, todos comemos en buenos restaurantes, todos tenemos los boletos, para ir a donde queramos, o sea, si, si yo me quedara con los boletos, yo sirvo con los morros, morros, si no nos ha contratado fulano evento, pues, sorderamente, hablen con ellos, si tienen un contacto, y quieren ir a ese evento, pues, hagan un intercambio, y váyanse al evento, y agarren zona VIP, y agarren zona fan, o backstage, no tengo pedos, pero todo es tuyo, se tienen que sacrificar también, por los, claro, el vato tiene, es que ahí está el pedo, y si no compartes el pastel, tarde o temprano, se van a comer tu empresa, y es justo, cabrón, y no lo hablo en el sentido comunista, de, no, no, esas madres, no sé, güey, ni me interesa, yo estoy hablando de, a ver, güey, si, eres el más trucha, pero como eres el más trucha, también debes ser el más consciente, y el más empático, que también ellos, que te están ayudando a ti, merecen saber lo que es un buen champán, una comida bien perra, saber de un buen corte, irse de vacaciones, o sea, el vato que, que me maneja, que trabaja ahí conmigo, este, como mi asistente, güey, se ha ido con su familia a Oaxaca, a Cancún, a Puerto Peñasco, ¿por qué? Porque el vato va por riesgo, y el vato, él me maneja, por ejemplo, el B&B, y dije, ¿cómo le hago para que este güey, esté conmigo lo que necesita, y tener un negocio, ¿cómo hacerle yo para, para un, para poder decir, oye, no sé, necesito a alguien de mi confianza, a mi lado, que me maneje, que sea como, básicamente, no me gusta decirlo, como mi asistente, simplemente un colaborador, un compa que esté conmigo, y a la hora que sea, que puedas confiar, y la chingada, y que el vato no tenga que estar ahí, ok, le agarro un morro, y nada, que tenga escuela, y que el vato, no, pues un vato fiel, y que tenga ganas, y que, ¿tienes ganas? no es la pregunta, ¿y dónde vas? quiero ser chingón, vamos al mismo camino, los dos queremos ir adelante, la diferencia es que ya te llevo tantos años, en algún momento espero que estés mejor que yo, arre, vámonos, entonces, tengo un ser B&B's, dije, bueno, de estarlos vigilando, y tenerlo, y tener que echarme la vuelta, a decirle al vato, eh güey, te doy un porcentaje de los B&B's, y tú encárgate de eso, y te va a salir una feria, y aparte te doy una feria extra, por estar conmigo, y, no, la madre güey, el vato, ganas, supera a toda madre, pone a su señora, porque ya se convirtió en un modelito ahí, este, de ellos, el señor va y le echa la vuelta, los Air B&B, checa que los limpiaron bien, y que todo este rollo, entonces, yo gano, él gana, yo estoy a gusto, no me tengo que estar estresando, por si, si fueron y los limpiaron, antes tenía que yo por lo menos ir a revisar, o echar una llamada, entonces, ah, ok, por compartir el pastel, tengo un vato que ayer le dije, tenemos que ir a los cholos, a un tema social, no, ni siquiera me gusta andar ahí, vamos a ir a los cholos al rato, para que avises a tu morra, no, casi, casi, no, Simón, ya, y andamos a las 10, 11 de la noche, ya, dando el rol, y no es como, ah, mis horas extras, no, estamos en un proyecto, y el proyecto es que me vaya bien, que te vaya bien, es un ejemplo, así como de muchos que tengo, entonces, yo creo que el tema está ahí, o sea, cuando sale un video, me dice un morro, oye, me salió un cliente, está bien, quédatelo, dame como tú lo hiciste, y tú lo vas a trabajar, dame el 50%, o sea, no es un tema de mételo a la empresa, no, te salió a ti, gánate una lana, Simón, o sea, que, o sea, no lo tenía, o el cliente, claro, entonces, y el vato, weah, entonces ya talonean sus clientesitos, y me están metiendo clientes, pero aparte se lleva una lana, y todos ganan, ahí todos, por hacerle así, están ganando, o sea, un peso, 300, 100, 1000, 1500, lo que sea, pero por hacerle así, están ganando, o sea, esos modelos, los aplicas en todos tus negocios, ahorita, en el otro, el café es muy difícil medirlo, y estoy, ya estoy mandando a hacer unos, porque también hasta donde te permite la ley, ¿no? Entonces necesito revisar cosas ahí, acá, por ejemplo, tengo gastos médicos mayores, los tengo con, con este, con participación, en, como comisionistas, con, o sea, toda madre, ganan a toda madre, tienen tan cubiertos, pero es más fácil, porque al final es una prestación de servicios, acá no, acá los tienes internamente, una chamba, y lamentablemente, weah, si yo le quiero decir a un weah, weah, no hay pedo, te voy a poner así, la ley no necesariamente permite hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, es una mamada. ¿Siempre tuviste este modelo, o fue algo que aprendiste en el camino? Siempre he querido dar las oportunidades que no me dio nadie. Ok. Entonces cuando, yo me daba cuenta, cuando decía, weah, ¿qué les costaba? Cuando yo era practicante, cabrón, y era practicante, iba a la escuela, y no podía ni trabajar, y la neta, weah, a veces nomás traía para el camión, y a veces ni para el camión, me tenía que decir a mi convivio, weah, se me olvidó la feria, puro pedo, Dele una, presta para el camión, y ya en la escuela otra vez pedía, y para irme al cantací, weah. Entonces, yo decía, ¿qué les cuesta a esos cabrones, weah? Decía, que te dieran, nomás que me preguntaran, weah, porque también no voy a ir, eh, weah, preguntaba, hice un promedio, dos taxis, y la chingada, son seiscientos pesos, por lo menos, decía yo, no va a haber, no va a haber falla, desde el momento en que los, y en, y en tu experiencia, involucrando, eh, pues colaboradores de esa forma, no has tenido malas experiencias al principio, de que no, no cumplan, porque dices, pues compartimos el riesgo, compartimos el sacrificio, que obviamente es recompensado, ellos se cortan en un día, weah, no alcanzan ni a, no alcanzan a, a dar cría, esa es la otra, o sea, venimos a un objetivo, y el objetivo no, no nos va, el objetivo no nos va a tener piedad, claro, si el objetivo es vivir bien, estar bien, no podemos tener, mediocridad por medio, no tenemos males intenciones, ni huevones, aquí, weah, en Cali, claro, ya es tarde hoy, te valió madre el jale, ok, nadie falla, weah, pero si llegara a fallar, no tiene, ni siquiera tiene, tres oportunidades, tiene dos, weah, tiene la que la cagó, y la segunda cuando se va, ok, pero nadie falla, weah, salvo que diga, hey weah, la neta, me amanecí malo, cabrón, no verás a nadie fallando, te lo juro que es un, claro, porque no todos están dispuestos a tener ese sacrificio, pues no los invites, cabrón, claro, para qué los invitas, es como, a ver, tú le preguntas desde el principio, mira weah, aquí está el pedo, y aquí vas a trabajar así, y corre en el primer día, o sea, qué bueno que se fue, ok, siempre es, siempre es qué bueno que pasó, la gente lo ve al revés, chingado, se me ponchó el carro, weah, pudo haber explotado la llanta, cabrón, qué bueno, la llanta andaba mal, la checaste, claro, entonces, es, es un tema de, de verlo, como, qué bueno que se van los, weah, a mí me dice, un cliente, digo, qué bueno que se va, por qué razón, porque a lo mejor estoy haciendo algo mal, o ya no tenemos que estar, o hay algo que revisar, que no me afecta a los demás, me avisó a tiempo, weah, fue un síntoma, no, empezó con una ronchita, que no vaya a hacer cáncer, cabrón, a ver, espérame, ah, se quitó con la pomada, no, no se quitó con la pomada, qué pedo, igual, entonces, cuando tú volteas a ver las cosas, entonces, si un vato, ah, que un vato, el otro, hace poquito, tengo un morro que ya tiene como 6 años conmigo, le digo, mira, weah, la neta, ganas muy bien, estás muy bien, pero tienes rato que ganas lo mismo, porque ya no puedes llegar más arriba, weah, cómo te ayudo, weah, porque la neta, necesitas que los de abajo, te suplan, cabrón, así de huevos, siento que ya no puedes llegar más arriba, weah, cómo te ayudo, porque no te quiero tampoco despedir, no es un tema de que no me sirvas, es un tema de que también, porque yo no te quiero ver ahí, weah, sí, la neta, yo también ya había pensado lo mismo, fíjate la diferencia, weah, con un vato que tiene 6, 8 años conmigo, cómo le hacemos, weah, no, pues, qué sigue para ti, no, pues, tengo muchas ganas de poner un negocio de esto, de esto, de esto, guato, cómo te ayudo, weah, no, pues, mira, me podrías llevar así, mira, pues, yo tengo el conecte de esto, de esto, de esto, y aparte, mira, te voy a tirar un finiquito chido, y aparte de este pedo, y pues, cuando último mes puedes armar ese proyecto, weah, pégale, y ya sabes que tienes también el apoyo de aquí, para que desde que el de abajo, weah, ya gane como tú, cabrón, ya tienes el rato pegándole, weah, sí, ah, weah, la neta, sí, yo también sentía lo mismo, ok, cuando vas a tener un trato así, weah, con, y le puedes hablar derecho al vato, weah, y todavía le ayudé, y estamos en esa, y en buen pedo, no, gracias cabrón, a toda madre, weah, sí, yo también traía como atorado el pedo, como decía, weah, si me gusta estar aquí, pero que sigue, weah, yo ya tengo mi morra, y pues, yo quiero tener mi familia, y ganaba chido, pero, pues, ya no podía ganar más, porque, pues, es lo que topa ahí, weah, no, pues, no somos un, sí, es lo que es el negocio, pero que perro, weah, que pude haberle hablado con el vato, en vez de decir, weah, como corre a este vato, y el día, como la aplican, no, al día siguiente, ya no tienes jale, y el vato, no, weah, el vato tiene tiempo de planear a tres meses, abrir su negocio, va a tener el apoyo de la publicidad que tenemos, de las estrategias, se le van a poner unos contactos, y se le va a brindar todo, para que este weah sale de una manera digna, y por la puerta de enfrente, de la chamba, y pueda volver cuando quiera, weah, y todos me dicen, y me dicen, weah, no, no quiero tu clientecito que me sale, que pedo, no, sigues comisionando, no hay pedo, pero pues ya, le vas dejando espacio al que viene abajo, no, a huevo, o sea, a veces nos los complicamos, claro, que va a haber, claro, weah, que está el vato, que conflictivo, y lo que tú quieras, córtalo, weah, córtalo antes de que den cría, como dicen, la neta, porque, eso es en caliente, weah, sin piedad, porque los retos no tienen piedad, o sea, para ser el mejor, para tener lo mejor, no hay, no hay margen de error, weah, o sea, porque hay otro vato, que sí lo está haciendo chido, ahorita weah, que no está durmiendo, y esta competencia, no me hablo por ser voraz, y querer clavar a medio mundo, no, es una competencia, para mejorar el mundo, y en este caso, pues yo me considero, que estamos haciendo cosas chidas, por ejemplo, ahorita que abrí el canal, de, empecé a abrirlo, de medios, ya formales, con periodistas, y todo, y presentadores de todo, bien perro, y con reporteros, y todo, yo no me acuerdo ni que dije, mira weah, voy a ser, el que mejor les pague, a los reporteros, que voy a tener, de todos los medios, no mames, pues, siempre ha sido muy maltratado, ese gremio, de los que yo tengo, van a ser los que más ganen, llegué, revisé, tú vas a ganar 30, 40% más, weah, arriba que los otros, no manches, neta, como vas a trabajar conmigo, nomás necesito esto, esto y esto, ¿te interesa o no? Porque la primera, también te vas, no, chingón, a huevo, y la estamos rompiendo, ya nos chingamos a todos los portales, ya nos chingamos a todos los noticieros locales, ¿ese cuál es? TJ Noticias, en menos de, así, tal cual, como para fregarnos a todos, nos tomó, nos tomó ni dos años, a medias que tienen 20, 30 años, weah, no, pero qué fue, eso, vamos a hacerlo todo, weah, y vamos a ser el mejor, y cuál es, nuestro plan es ser el portal y medio más visto, de noticias de todo el noroeste, weah, no me quiero, porque como llegamos bien rápido a la parte del estado, pues le tuve que agregar un, un, porque Tijuana, nos fuimos, entonces ahorita ves el, el Insta, y sobre todo en qué portales, pues revisar formatos y todo, tienes bien clara la meta, y cuando tienes bien clara la meta, pues hay que invertirle, y claro, que yo pude haberme hecho el, no, pues me traigo los mismos, y les pago un poquito más, y les tiro, pero me voy a, mi proceso va a ser más lento, y, y sí, a lo mejor voy a invertirle más, y ganar menos dinero, pero, el problema es que, cuando estás en un proyecto por dinero, ya perdiste, weah, y eso es lo que no entienden, y está bien, se oye bien loco, y bien, y bien contradictorio, pero, realmente, en un momento en que tú haces un negocio por dinero, tu negocio nunca va a ganar. ¿Por qué lo debes de hacer? Por el reto y la pasión de lo que quieres lograr. Si tú tienes un restaurante de mariscos, no estés pensando en, quiero ser el que más vende, quiero ser el restaurante de mariscos, que tenga el mejor marisco que represente mi estado. Esa es mi meta, y el dinero te va a caer, pero por costales, pero si dices, quiero ser el que más venda, ya vale madre, porque eso implica, que va a ser promociones chafas, promociones, hace un año abrimos una panadería, y estuvo bien fácil la meta, nadie hace un buen croissant, nadie hace un buen pan de hojaldre, queremos ser el mejor pan de hojaldre, ya estamos en el top 3, porque también es muy relativo ya al final, y ya vendemos hasta nuestra capacidad, del tamaño de la panadería, ahorita ya estamos viendo nuevas máquinas y todo, en un año la topamos, en un año la tronamos, y en 3 meses ya estaba en el punto de equilibrio, pero ¿cuál era la meta? El mejor croissant, y eso la gente lo va a valorar, pero si tú dices, no voy a hacer pan para vender conchitas, hay mil de esas, no vamos a vender puro croissant, y va a ser el mejor, el más perro, una pieza de croissant vale 45 a 65 pesos, y de vender 4 o 5 conchitas, o un croissant, prefiero vender un croissant, mi ticket promedio anda de pan en 200 pesos, se gasta 200 pesos de pan, pero es porque estás vendiendo, y entonces ese es el reto, cuando hicimos el café también, el café, y estamos en los tops, y dentro de seguidores, de ventas, y de sucursales, pues vamos por la tercera, y ¿sabes por qué no tenemos más? Porque no hay locales, porque está bien difícil, y también hay que escoger, no irse de hocico nomás con un local, entonces, cuando haces las cosas por dinero, ya perdiste, sencillo, yo no conozco a alguien que ha hecho, o sea, Elon Musk está donde está, no por lo que quieras, sino porque él dijo, debemos llevar la humanidad a Marte, y para llevar la humanidad a Marte necesito dinero, y necesito financiarme, y necesito tener empresas de ta ta ta, y bla, él sabe, y tiene muy claro, y su único pedo es ir a Marte, pero eso está donde está, y a nadie se lo había propuesto, por eso es el hombre más rico del mundo, porque todos se habían propuesto, pues dominar el mundo, ese güey se decidió dominar Marte, y terminó comiéndose el mundo, digo, hay modelos, no vamos a salir los mocs, hay muchos actores que te van a poner donde hay, pero pues no se trata de eso, salir unos mocs de tu colonia, ya con eso ya cojaste, salir unos mocs de tu ciudad, o de tu región, o de tu rubro, de tu, lo que quieras, pero, tener claridad en el objetivo, claridad, y no importa, y dice, güey, ese vato ya, digo, quiero pensar, usted, no sé qué formación tiene en Mercado Técnico, quiero pensar que, que ya se aventaron las 22 leyes del mar, que tiene cosas, hay cosas bien básicas, como el, ley de categoría, güey, si ya me ganaron, güey, la del marisco sinaloense, pues me aviento el de baja, güey, abro mi categoría, y me lo chingo a todos, o sea, de manera, no, entonces, es ser líder en el, en lo que te quieres posicionar, y no solo en eso, de ahí abres tu categoría, porque a lo mejor ya no le vas a ganar al otro, no sé, el Lionfish está bien cabrón, y güey, pues para alcanzar el Lionfish me faltan todavía unos 10 años, pues comienzo con el tema de, de, de la carretita, de la carretita más chingona, y después, o sea, también, hay que, las metas son medibles y alcanzables, tampoco se trata de decir, güey, me voy a hacer el Lionfish, pues no, güey, ya me ganó el tiempo, ya no puedo hacerlo, hay mucha mamada, aunque no me quiera, ay, sí, que primero está la mentalidad, nada, nada, te quieras vender, te hagas tonto tú solo, güey. Tienes que aterrizarte. Oye, mi Tony, pues mira, ya para finalizar, me gustaría que nos compartieras, pues algún último consejo de alguien que va a ver este video, y que a lo mejor está pensando en emprender, o que se va iniciando en emprender, ¿qué consejo le darías tú, pues para, para poder, digo, oye, ya nos estuviste dando mucho, mucho valor, si lo pudiéramos a lo mejor resumir en uno, que crees que esto es lo que, en tu experiencia, puede catapultar el éxito empresarial en este caso. Yo, yo creo que a lo mejor lo que podría decir es, sé claro contigo mismo, qué quieres, si no, no te hagas el, es que me dijeron que yo debía ser abogado, es que, no, si no eres sincero contigo mismo, no vas a lograr nada, es porque eso ya te va a quitar, imagínate que tú dices, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser el mejor mercadólogo de Tijuana, ¿estás seguro? Sí, sí, yo sí sé, ok, ¿cómo se comporta el mejor mercadólogo de Tijuana? Ahí está, empelada, ya con eso, entonces cuando tú tienes que ir a la meta, tú en automático sabes si estás lográndolo, ¿no? Oye, yo quiero adelgazar 30 kilos, güey, con ese pan en la mano y la coca, no creo, güey, entonces siempre ser sincero contigo, de a neta, sabes que sí quiero esto, una vez que lo tengas, solito va a caminar, y vas a, tienes que darlo todo, porque mientras tú te levantas temprano, otro güey no durmió, ese sería, y lo que más a mí creo que ha funcionado es, de los 20 a los 30, dalo todo, queda en la lona, cabrón, hasta que no duermas para lograr tu sueño, para que empieces ahora sí a cosechar en los 30, que es cuando empiezas a armar con madurez, con más interés, todo este rollo, para vivir una vida perrísima en los 40, fíjate güey, estás pensando 10 años, no puedes estar pensando a mañana, ni en los 40, madurez, lana, salud, obviamente siempre cuidar todas las áreas, ¿no? Vas a retirarte a toda madre, porque no creo que haya más, nada más triste, y lo podemos ver aquí a un lado de tu oficina, que tienes el bienestar, mal pedo, o sea, pobre gente cabrón, que tiene que estar haciendo una filota en el frío, en el calor, para agarrar una friecita, porque, por lo que sea, está triste, cabrón, no es algo que de lo que va, te vamos a sentirnos, este, ni orgullosos, ni ni siquiera sentir lástima, porque no somos nadie para sentir lástima, por la gente, pero no deja de ser triste, ver a alguien haciendo fila, por una lanita güey, ¿no? Y no hay como, no hay como retirarte, o jubilarte con dignidad, bien chingón, y si no estás, y si tú piensas que tu meta es, yo me quiero jubilar, ganando 100 mil, 200, 300 mil pesos al mes, que lo puedes planear, por si no saben, con un chingo de herramientas que existen financieras, y lo que tú quieras, si no tienes esa meta, toda esa meta, si la tienes, te va a empujar a moverte, cómo te vas a mover los 20, los 30, los 40, el pedo aquí es de metas, ¿qué quieres? es un tema de definiciones, es un tema de definiciones, soy de izquierda, soy de derecha, soy bueno, soy malo, soy el empático, soy este, incluso, hasta, créeme, que en el buen pedo, porque digo, si algo me gusta mucho y promover, es todo esto progresista, y todo este rollo, desde el momento que incluso se nota, cuando dicen, ah, yo me defino como cierta persona, o como, soy trans, soy gay, todo lo que te defina, va a mover todo, incluso leyes, mueve, o sea, está bien perro, pero porque te define, en el momento en que, todo este movimiento progresista, empezó a decir, es que yo también valgo, porque yo soy esto, no soy eso que tú quieres que yo sea, no, yo soy esto, y así quiero ser, y pum, cambias leyes, cambias cultura, cambias todo, pero no vamos a generar ni un cambio, si no peleas, quien tú quieres ser, y se vale, sabes que, yo quiero ser un güey, que vive en un depita, módico, es bien válido, ese es su éxito, a veces de repente, te quieren vender la pinche idea, que tienes que ser rico, y ese pedo, no, el dinero está bien chingón, sí, pero no hay que enamorarse del dinero, hay que enamorarse de la causa, el dinero si está bien perro, sí, pero nomás se le llora un día, y el que sigue, apuro chingarle otra vez, entonces, sí, el dinero es una herramienta, sí, te da cosas, pero es una consecuencia, de quién eres, o sea, regularmente, si eres una persona mala vida, vas a tener también dinero, pero ahí están las consecuencias, una persona bien a vida, pues, güey, al chile, este, a los ricos los ves siempre gorditos, este, riéndose, y quizá jugando golf a las once del día, ¿no? Y tomándose un, un capuchino, y dices, güey, pues, la neta, digo, hay unos que les va a gustar, hay otros que les gusta atropedo, hay otros que les gusta estar pintando, y tomándose un, no sé, un mate en Uruguay, o lo que sea, se vale todo, ese es el éxito, esa es la riqueza real, la riqueza, por ejemplo, mi riqueza siempre es estar bien con mi familia, o es como que siempre estoy cuidando, cómo están en mi casa, en mi hogar, cómo están mis papás, siempre, ay, bueno, le voy a hablar a mi jefe, te lo voy a marcar, ¿cómo andas? ¿Qué onda, cómo estás? A mi mamá, a la mañana de tempranito, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Te falta algo? ¿Qué tal? Mis hermanos, en el grupo, ¿cómo van? Esa es mi riqueza, güey, eso me tiene millonario, decir, vamos a hacer una carne de sal el domingo, esa pincher, y obviamente, pues tener para que estemos comiendo a toda madre, y que la carnita chida, y compartiendo las ideas, y porque a todos mis hermanos, a partir de mí, afortunadamente, hicieron emprendedores, afortunadamente, me tocó como impregnarle ese rollo, y todos, están en negocios chidos, y todos se andan moviendo bien cabrón, y todos se andan bien cabrón, y todos les va bien, entonces está bien perro, como llegar a ese clímax, y no tiene que ver con la riqueza, yo conozco un chingo de millonarios, cabrón, bien culero, que no se hablan entre hermanos, que porque la casa que dejaron, allá de no sé dónde, que ni la necesita, ninguno de los dos cabrones, no se la dejaron a él, pero se la quitó el otro, y que me la quitó, y se quedó con la casa, güey, tienes 50 casas cabrón, sí güey, pero para qué me quita esa, el pinche vato abusivo, güey es tu hermano, no pinche vato, no mames güey, ni las 100 casas que puedan tener, las cambiaría yo, por la relación que tengo con mis hermanos, y a veces ese pedo, hay riquezas que no vemos, no con eso quiero decir, ah no que culero sea rico, no que chingón, a lo mejor, no, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero yo creo que al final de cuentas, eres igual de feliz, con dinero o sin dinero, si no tienes esas cosas, ¿no? Entonces, creo que por ahí es el tema, pues que cada quien busque, cuál va a ser su, su, su significado de éxito y felicidad, y vámonos sobre eso, no estamos para cumplir expectativas de nadie. Así es, oye Tony, pues, a toda la plática, este, rescatamos muchas cosas, que seguramente son de mucho valor, te agradezco el tiempo, y también, pues la apertura aquí de, de visitarnos, y compartir todas estas experiencias, y tu historia, eh, y, a lo mejor sería bueno que nos compartieras, pues las redes sociales, no sé si tu marca personal sea pública, hablando en términos de redes, sino igual, pues, de las marcas. todo lo que tenga que ver conmigo, es en mi Instagram, casi, ni siquiera en otros medios, casi que mi Instagram, es como un medio de comunicación, y es Tony Hernández Blog, con B grande, ¿no? Este, nada más, o sea, no, en la red del Facebook, casi ya no lo reviso, estoy más bien sobre, sobre el, sobre el estudio, entonces el Instagram, es donde me vas a hallar, básicamente, ¿no? Entonces, perfecto, y por si alguien, este, tiene alguna duda, un comentario, o algo, pues ahí te puedes. Sí, yo siempre abierto a, a compartir, y lo que se pueda, ¿no? Y pues a la orden. Ok, pues Tony, muchísimas gracias nuevamente, y pues a toda la gente, que nos estuvo viendo el día de hoy, este fue el episodio número 45, con Tony Hernández, en Negocien. Gracias Tony. Listo.